los procesos de cualificación, de igual manera en la retroalimentación que de manera continua estamos realizando en la formación de futuros maestros para la infancia. Cuando nos pensamos en el momento de tener un momento para compartir y para seguir construyendo con nuestras agencias de práctica, consideramos muy importante y valioso el tema que hoy una de nuestras invitadas va a abordar, quiero presentarla y agradecerla, su disposición, también el desarrollo temático que va a realizar hoy, que con seguridad va a ser bastante relevante también para los procesos que ustedes acompañan en sus agencias de práctica, que va a ser un ejercicio también para sensibilizar y retroalimentar frente a estos procesos que desarrollamos en las instituciones. Quiero darle entonces el paso a nuestra maestra, líder de un programa bastante importante para nuestra universidad y es amigo diversa. Ella dentro de todo su proceso de capacitación y de cualificación nos va a ir contando y dando claridades frente al rol que desempeñan, porque como saben, como agencias de práctica, el ejercicio también tiene que ver directamente con la retroalimentación y el trabajo que hacemos de manera conjunta entre instituciones por estos maestros. Lina, buena tarde. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Lina, te vemos y te escuchamos muy bien. Listo, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes para todos. Bienvenidos pues como a este encuentro. La idea es que hoy empecemos a abordar un tema que consideramos que si bien lleva mucho tiempo, en el proceso, digamos, de organizacional en algunas empresas, también ha sido un tema que nos ha permitido anclarlo o articularlo con las dinámicas de aula, ¿cierto? En este caso, ya les voy a presentar pantalla, me cuentan por si la logran ver. Espérenme que tengo una dificultad acá. En este caso, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el Designed Things es una metodología o es una estrategia que por lo general nosotros la encontramos muy arraigada o muy articulada a procesos de innovación y creatividad y que además de eso, pues está también articulada a procesos de mejora organizacional, ¿cierto? Entonces, el propósito de hoy es poder mirar cómo el Designed Things permite que nosotros como educadores, como instituciones, podamos emplear esta metodología y este proceso, dando lugar también al asunto de la creatividad y al asunto de la innovación, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros si queremos transformar las prácticas de aula, transformar todo el asunto de lo institucional y transformar incluso nuestra forma de concebir la enseñanza del aprendizaje, pues la respuesta puede estar en el diseño de pensamiento o Designed Things es, digamos, como la traducción que tiene eso. Bueno, el Designed Things o el diseño de pensamiento es una metodología que hace parte de las metodologías activas para fortalecer todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos utilizar todo lo que tiene que ver con aprendizaje basado en problemas, con todo lo que está relacionado o articulado con aprendizaje basado en proyectos, todo lo que tiene que ver entonces también con procesos de innovación y creatividad, lo podemos articular con lo que tiene que ver con el diseño de pensamiento. Para esto es importante y muy importante conocer cómo se estructura la base del diseño de pensamiento, ¿cierto? El diseño de pensamiento se ha venido, digamos, aplicando, como les decía ahora, no solamente a nivel organizacional o empresarial, sino también a nivel de instituciones educativas. Hay algunas experiencias exitosas que ahorita vamos a ver un video de una institución educativa en España para resolver ciertos retos que se tienen y cómo hacer que los estudiantes también sean partícipes activos en ese proceso como tal de creación e innovación dentro de las instituciones, cómo permitir la participación, pero también en este caso, cómo ayudar a que el pensamiento divergente y creativo de las personas que están a nuestro cargo, pues también puedan ser, digamos, tomados en cuenta en estos procesos. Cuando hablamos entonces del diseño de pensamiento, estamos hablando de cinco pasos básicos que tenemos que tener estructurados para poder dar respuesta a ese proceso, ¿cierto? Un primer paso que nosotros lo llamamos empatizar, ¿cierto? Y cómo empatizamos a través de la recolección de información, a través de la participación con el otro, de empezar a entender cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como comunidades educativas. Y esto entonces también le va a dar, digamos, la posibilidad a las instituciones educativas, sobre todo de que puedan identificar situaciones o identificar necesidades, pero desde las voces de los mismos actores, ¿cierto? Para poder entonces dar una solución también con los mismos actores frente a esto. Entonces, ese empatizar y esa recolección de información nos va a permitir de cierta manera reconocer, no solamente las necesidades, sino también en un posterior ejercicio las propuestas para ello. Un segundo paso luego de que yo ya empatizo y reconozco cuál es esa necesidad de ese otro, tiene que ver entonces con la definición, ¿cierto? Cuando nosotros definimos, estamos haciendo un proceso que nos permite hacernos preguntas, ¿cierto? Y esas preguntas frente a esas necesidades que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, frente a esa cotidianidad como tal, y empezar a buscar respuestas. Esas respuestas también van a permitir que vayamos entonces buscando las posibles soluciones. Entonces, cuando yo conozco la necesidad y formulo las preguntas como tal, me voy a ir a hacer un ejercicio de ideación, ¿cierto? Cuando yo hago el ejercicio de ideación, estoy haciendo un ejercicio que va a permitir visualizar las posibles soluciones o nuevas formas de nosotros mejorar o hacer los procesos que tenemos a nivel institucional, ¿cierto? Entonces, en esas ideaciones empezamos también a involucrar a esos actores que estaban por acá por el primer paso de enfatizar para entonces que ellos puedan también no solamente decir, bueno, tenemos esa necesidad, necesitamos mejorar esto, sino que también nos puedan decir qué propuestas o qué ideas hay alrededor de esto, ¿cierto? El segundo, perdón, el cuarto paso ya sería entonces el prototipado, ¿cierto? El prototipado empieza entonces a plasmar desde una manera más concreta esas ideas que tenemos allí, ¿cierto? Las empezamos a convertir no solamente en imágenes mentales o en objetos, sino también en procesos. Cómo vamos estructurando una ruta, cómo vamos organizando procesos y cómo los vamos entonces haciendo realidad como tal. Y por último, tendríamos acá todo lo que tiene que ver con el testeo, ¿cierto? El testeo entonces es poner a prueba ese prototipo, esa idea que nosotros logramos definir para la solución de esos problemas y de esas dificultades como tal. Entonces, allí es supremamente importante que tengamos en cuenta cómo nosotros vamos a poner a prueba y cuál va a ser la metodología para comprobar si este prototipo o esta idea está funcionando y vamos recolectando también información para el funcionamiento, ¿cierto? Entonces, la idea es que hoy hagamos un ejercicio muy, muy práctico, que todos ustedes puedan ir haciendo cada uno de los pasos que les acabo de decir con la siguiente orientación, ¿cierto? En un primer paso nos vamos a pensar entonces como institución, ¿cierto? Como institución y vamos a ir pensando o vamos a ir empatizando entre las necesidades que tiene cada una de las instituciones de ustedes. Entonces, el primer paso o lo primero que ustedes van a hacer en este caso va a ser recolectar esa información. ¿Cuál es en este momento de transición, de cierre de año, donde ya sabemos cuáles son los procesos en los que estamos? Vamos a generar entonces un pequeño ejercicio de reflexión sobre qué quisiéramos transformar o qué quisiéramos mejorar, bien sea en nuestra práctica de aula, bien sea como proceso institucional. La idea es que lo podamos entonces ir articulando paulatinamente con el proceso. Entonces, para esto yo les voy a dar unos minuticos, ¿cierto? La idea es que vamos haciendo el ejercicio y en la medida en que vamos haciendo el ejercicio. Lina, qué pena. Ahí también me gustaría decirte que también tenemos públicos como... María, se fue. Lina, hola, qué pena. Es que también me gustaría decirte que también tenemos estudiantes, practicantes. Listo, entonces, en este caso también, por eso les decía ahorita, podemos empezar a mirar el asunto desde los procesos institucionales o desde la práctica de aula, ¿cierto? ¿Qué quiero mejorar o qué quisiera fortalecer o cuál ha sido esa principal dificultad, por así decirlo, que yo estoy evidenciando en este proceso, bien sea de mi práctica o bien sea de todo lo que tiene que ver con el proceso institucional. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Para efectos de eso es importante que puedan tener a la mano, no sé, el celular, una tableta, lápiz y papel, ¿cierto? Para que vayamos construyéndolo. Y este primer ejercicio incluso les puede servir, en el caso de las estudiantes y las practicantes, para su proceso de evaluación de práctica, ¿cierto? Para poder generar las oportunidades de mejora. Y en el caso de las instituciones, es muy útil para todos los procesos de autoevaluación institucional, ¿cierto? Que necesitamos articular con los planes de mejoramiento. Entonces, es un ejercicio que les va a permitir identificar cuáles son entonces esas oportunidades de mejora y cómo irlas, digamos, estructurando en algo que pueda ser tangible y realizable, pues, durante su proceso, no solamente en práctica, sino también institucional. Entonces, el primer paso es que vamos a empatizar, ¿cierto? Entonces, en la empatía, vamos a recolectar esa información. Vamos a identificar, por favor, cuáles son las necesidades básicas. ¿Listo? Entonces, yo en mi práctica de aula considero que una necesidad es trabajar todo lo que tiene que ver con la didáctica, ¿cierto? O con lo metodológico. A nivel institucional, bueno, vamos entonces a mirar cómo mejoramos la desmotivación de los estudiantes, porque estamos teniendo bajo rendimiento, cómo podemos fortalecer el quehacer del docente en el aula, cómo podemos entonces acercar a las familias, por ejemplo, que sé que es uno de los dilemas que tenemos a nivel institucional, esa articulación a veces con las familias para que estén con nosotros en los procesos de acompañamiento a los estudiantes. Esas son como algunas ideas que pueden ir surgiendo, pero para que ustedes las vayan teniendo, digamos, como ejemplo, y a partir de eso ustedes puedan ir haciendo el ejercicio. Entonces, en este momento vamos a tener unos cinco minuticos para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de identificar cuál es esa necesidad, ¿cierto? Para nosotros poder empatizar con el resto de la comunidad educativa como tal. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio acá. en este momento y es que cuando vayamos terminando, en este caso, esta primera fase, podemos colocar un emoticón o podemos colocar, digamos, como la manito alzada para yo saber que ya estamos listos para pasar a la siguiente fase del ejercicio. Sí. No. Gracias. 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 ¿Tienes alguna pregunta o ya terminaste la primera partecita del ejercicio? Gracias. Hola, ya terminé la primera parte del ejercicio, pues voy a mandar ese emoticón. Gracias. Gracias. Ya están todos listos. Nos faltan dos minuticos. Por fin. Gracias por ver el video. Listo. Entonces, yo creo que ya podríamos ir pasando al segundo puntico, ¿cierto? En este segundo puntico es definir, ¿cierto? Vamos a hacernos unas preguntas muy concisas sobre esa necesidad inicial que logramos identificar, ¿cierto? Estas preguntas, en este caso, por ejemplo, las podemos ir, digamos, estructurando partir entonces sobre, en este caso, por así decirlo, vamos entonces a plantear esas preguntas como tal. Y es, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo en este momento o qué quisiera hacer de nuevo o qué, digamos, qué tengo a favor en este momento o qué necesito, digamos, seguir fortaleciendo como tal? Por ejemplo, también, ¿cuál sería la repercusión de ese proceso que en este momento tengo y que quiero mejorar para fortalecer los aprendizajes de mis estudiantes? O para fortalecer el trabajo institucional o para fortalecer, por ejemplo, la motivación. En este caso, por ejemplo, ¿cómo poder mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes o cómo poder crear espacios de aprendizaje para que sean significativos en la escuela? Otra pregunta que también nos tendríamos que hacer aquí en la definición es, por ejemplo, ¿qué pasa con esos ambientes de aprendizaje? Si están acordes con las dinámicas institucionales, si están acordes con lo que yo como maestra en formación estoy, digamos, requiriendo para fortalecer ese proceso como tal? Pues que esos son como unos ejemplitos de preguntas, pero ustedes también pueden hacer las que ustedes consideren pertinentes. Listo. Entonces, para eso vamos a tener otros cinco minuticos para que lo vayamos estructurando. Gracias. 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 Gracias, Isa. Bueno, entonces una vez ya empatizamos, recolectamos, digamos, como la necesidad, definimos las preguntas en torno a esa necesidad, vamos a realizar el ejercicio de pasar a la tercera, al tercer proceso que es el IDEA. Entonces, frente a eso que ustedes reconocieron como necesidad y generaron, digamos, unas preguntas, vamos a visualizar soluciones o nuevas formas de hacer cosas. Por ejemplo, acá el reto es que no pensemos en lo convencional, es que pensemos de una manera divergente, ¿cierto? De una manera creativa que podríamos hacer de novedoso, de diferente, de creativo, de distinto para poder generar este proceso, digamos, de construcción y de respuesta a esa necesidad que identificamos inicialmente. Entonces, acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que tiene que ver, entonces, con desarrollar ese pensamiento divergente y ese pensamiento creativo, ¿cierto? Entonces, si dijimos cómo, cómo fortalecer la articulación de las familias, ya sabemos que hay unas rutas, pero entonces, ¿qué otras maneras podría yo empezar a implementar? Digamos, digamos, ¿qué otras estrategias podría implementar para que las familias se articularan? Lo segundo puede ser desde la práctica de aula, si yo identifique que necesito trabajar todo lo que tiene que ver con la didáctica, con lo que tiene que ver, entonces, con el asunto de lo metodológico, ¿qué otras estrategias podría implementar para hacerlo? La idea es que lo puedan hacer como una especie de lluvia de ideas, ¿cierto? O tormenta de ideas, que también les llamamos así, y que puedan plantear diversas, ¿cierto? Diversas formas de resolver como esa necesidad, pero de una manera creativa. Ese es el reto. Entonces, tenemos otros cinco minuticos para que lo puedan ir desarrollando. Gracias. 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 Y como dice la profe Vivi acá en el chat, es súper importante que ustedes puedan contarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas al respecto del ejercicio que están haciendo. Listo. Gracias. Listo. Con esta parte de las ideas les voy a poner otro reto un poquito más complicado que a veces digamos también nos puede llevar un poquito más de tiempo y es empezar a hacer un ejercicio de prototipado de la idea. Entonces con esas ideas van a intentar elegir la con la que más se sientan cómodos y con las que ustedes creen que pueden llevar a cabo el ejercicio, digamos, de materialización, cierto, de ese proceso y van a entrar entonces en el cuarto paso que es el prototipado, cierto. Entonces en ese prototipado ustedes van a convertir esa idea en algo más tangible, cierto. Entonces cómo lo van a convertir en algo más tangible, lo pueden dibujar o pueden hacer un diagrama si es un proceso o una ruta, lo pueden materializar entonces en un objeto, cierto. Entonces la idea es que ustedes tengan claro cuál es la idea y cómo la van a prototipar, cómo van a hacer el ejercicio de representarla por así decirlo. Para esto les voy a dar entonces un poquito más de tiempo porque sé que es más complejo y es en el les doy diez minuticos para que lo puedan ir organizando. Listo. Hola, qué pena. Tengo una pregunta con respecto a la anterior que era plantear soluciones para esas como esas dificultades. Esta es el cómo se van a desarrollar esas esas soluciones. Exacto, pero vas a escoger una sola. Listo, Isa, para que sea más fácil de poderla prototipar. Te vas a decir, listo, estas son las posibles soluciones de esta. Me voy a quedar con una que creo que puede ser, digamos, en este caso la más adecuada para yo poderla llevar a cabo y a partir de eso haces el prototipo. ¿Quedó clara esa partecita, Isa? Sí, gracias. 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 Listo. En este caso, pues, es importante que vayan, digamos, como preparando el ejercicio para que ahorita lo podamos poner en una apuesta en común y que lo podamos entonces socializar cómo nos fue con este primer acercamiento en este caso. Listo. Y para poder ir aclarándoles también, pues, como las dudas como tal. En este momento les quedan cinco minuticos para terminar el prototipado. Gracias. 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 Listo. Bueno, y ya vamos a ver entonces, teniendo en cuenta la necesidad, las preguntas que nos hicimos, las ideas que alcanzamos a organizar y son juiciosos. y el prototipado, vamos entonces a pasar al quinto punto que es el de tetear, ¿cierto? El de tetear es cómo podemos poner a prueba esas creaciones y cómo podemos entonces generar un proceso de evaluación frente a estas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en términos generales, si yo voy a trabajar entonces con los papás de una manera innovadora, articulándolo, pues digamos como desde esa idea que nos alcanzamos a prototipar, pues me puedo inventar unos cuestionarios o unas herramientas para que los papás nos puedan hacer una devolución de cómo les pareció el proceso y si realmente rendió sus frutos, ¿cierto? Si yo voy a hacer entonces un proceso metodológico diferenciado en el aula de clase, pues entonces también hacer como un proceso de retroalimentación y evolución con los niños, pues lo tenemos en un nivel un poquito más grandecito y si están un poquito más pequeños, que están, digamos, como en el proceso de primera infancia, en cierta formación en primera infancia, pues entonces generar algunas rutas de observación o un checklist que me permita entonces observar ese resultado o ese cambio significativo que yo quiero ver en el desarrollo de los chiquis a partir de la implementación de ese prototipo de propuesta que tengo. Listo. Esas son, digamos, como algunas de las ideas para que ustedes las puedan ir también pensando en el caso particular de cada uno. Gracias. 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 Quedan tres minuticos para que podamos terminar y que podamos entonces abrir micrófonos para poder escucharlos en el proceso como nos fue. Gracias. 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 Listo. Listo. Entonces, la idea es que podamos compartir, ¿cierto?, cómo nos fue con el ejercicio y poder entonces exponer este primer acercamiento al diseño de pensamiento frente a situaciones que queramos fortalecer o mejorar. quien desea contarnos cómo le fue y contarnos pues como el paso a paso de su proceso bueno primero quería decir que es un proceso complicado porque se tiene como que fundamentar pues lo que uno está diciendo muchas veces uno como que dice se pueden mejorar algunas cosas pero no sabe desde qué punto o cómo mejorar pues estas problemáticas que uno visualiza entonces es un es como complicado también porque a veces uno ve que que en realidad si se ponen a prueba por ejemplo en institución pero de pronto si se podrían mejorar pero no es que no se aborden o sea si se abordan pero se pueden mejorar simplemente pues eso no es como que fallen mucho en eso por ejemplo en mi paso a paso yo planteé una problemática que es que en los procesos como de adentramiento a los contextos muchas veces entramos muy muy perdidos a estos contextos a los que nosotros vamos a intervenir yo como practicante a veces siento que cuando interactuamos con estas comunidades muchas veces estamos muy perdidos en en lo que representan en en sus como como decirlo es como en sus realidades entonces vamos y en realidad no conocemos bien el contexto al cual vamos sino que lo vemos muy bien por encima o sea si lo trabajamos obviamente uno tiene que trabajar a donde va al contexto y nos explican pero siento que se podía profundizar más sobre esto entonces bueno puse como de lluvia de ideas implementar en las aulas de clase como material teórico primero con videos charlas entre otros que concienticen pues a los estudiantes de los contextos a los cuales se visitan conocen y hacen parte de nuestra cultura enfocar algunos momentos de la clase como a la práctica del discurso de los maestros el cómo vamos a abordar pues las actividades y si estas sí coinciden y son significativas en el proceso y si si de verdad cumplen al contexto al que vamos no sé si me entienden socializar interpretar y hacer como ejercicios puse que la clase se puede dividir como en secciones en donde se propongan como diferentes contextos escolares de pronto que los cuales desconocemos por ejemplo uno que vive en la ciudad muchas veces desconoce cómo son las metodologías de los contextos rurales y entre otras y no lo tenemos muy claro realizar charlas de cómo podemos intervenir desde nuestros conocimientos como maestras que pudimos observar por ejemplo no solamente como quedarse como que bueno fuimos e hicimos unas actividades y simplemente como llenar un formulario de lo que vimos sino de verdad hacer como un debate de lo que pudimos ver cómo se podían implementar otras estrategias entre otras interactuar con agentes de estas comunidades o sea cuando antes de ir a un contexto con agentes de estas comunidades poder hablar sobre ese contexto para ya como que guiarnos de una persona que en realidad en realidad pertenezca a ese contexto no solamente fundamentos teóricos y sobre el proceso de evaluación puse verificar mediante la catalización de conversaciones que la información si se esté llegando de una manera correcta a los estudiantes observar sobre los procesos de los estudiantes que los estudiantes vayan proponiendo si tengan coincidencia con el contexto planteado y en la práctica y la realización de actividades propuestas las intencionalidades sean aplicables de manera eficiente en estos lugares eso es como que pues muy por encimita qué pena tranquila Isa muchas gracias por compartir entonces todo este proceso además porque también siento que fue un proceso que te permitió reflexionar y generar también digamos unos aportes significativos para fortalecer ese proceso de formación que tú estás llevando como maestra gracias Isa quien más nos quiere contar o nos quiere compartir el ejercicio que hicieron inicialmente no sé si de pronto alguien de una agencia de práctica como proceso logró hacer este ejercicio que acabamos de hacer ¿Alguien más? recuerden que este ejercicio es un ejercicio que nos permite digamos ir visibilizando estas apuestas que estamos haciendo para la innovación como tal y que nos permiten entonces fortalecer esos procesos de creatividad a nivel institucional pues y a nivel también personal como tal ¿Alguien nos quiere contar sobre la estrategia sobre lo que ustedes han venido planteando aparte de Isa? No sé si piensan de pronto cómo lo pueden replicar en sus instituciones para trabajar también con otros maestros para ir visibilizando también problemáticas asuntos que hay que fortalecer dentro de las instituciones educativas enmarcadas en este tema tan importante como es innovación cómo seguir fortaleciendo eso que para ustedes es significativo y ha sido valioso pero con seguridad dentro de un proceso de desarrollo como nos lo viene planteando la propia pensado paso a paso podría tener un mayor impacto nos queremos escuchar con seguridad tenemos también aquí hay muchas de nuestras agencias que continúan en la atención de los niños y las niñas en este momento de muchas actividades para hacer lo más importante es dentro del reconocimiento de la estrategia también ¿Qué invitación les queda a ustedes para abordar la estrategia? Gracias Procedido Gracias Listo Mientras ustedes van pensando quién quiere contarnos digamos cómo le pareció este primer ejercicio yo les voy a compartir un ejercicio que digamos se ha ido estructurando en algunas instituciones educativas como les conté ahorita a nivel internacional y que también se ha ido pues digamos como aterrizando a nuestro contexto en algunas organizaciones regálenme dos minutos que voy a cambiar de presentación mientras eso pues abrimos micrófonos para que nos puedan contarnos que nos puedan lo que nos vamos mostrar a nuestro que nos vamos que nos vamos a la vez a la vez vamos a la vez a Listo, es un pequeño videito para que miren cómo se puede implementar la experiencia en el aula. Listo. ¿Se escucha bien, Vivi? Sí, creo que se escucha. Listo. Ya no escucho, Lina. Ahora sí. ¿Se escucha? Ya escucha. Estamos impulsando en España un movimiento internacional que ofrece la oportunidad a niños y jóvenes de ser protagonistas de la vida. Y lo que es más importante, para sembrar una semilla que puede provocar su propia transformación. Y pensamos que al hacerlo así, lo que estamos haciendo es potenciar la idea del niño como diseñador de soluciones. ¿Cómo? A través de un sencillo proceso en cuatro pasos. El primero, sienten esos niños y jóvenes salen a las calles con ojo crítico y atento para identificar qué aspectos de su entorno no les gustan y son los que pueden actuar. Habíamos de arreglar algo de las escuelas del cole, de al lado del cole. Entonces, hicimos unos post-its para ver lo que no nos gustaba del alrededor y lo clasificamos en cinco nubes. Entonces, esas cinco nubes tenían una frase con sujeto y predicador. Al final decidimos mejorar la plaza de delante de la escuela. El problema nuestro era que en el patio corto, cuando llegaban los de infantil, los de primaria teníamos que bajar. Y no teníamos nuestro propio patio. Hemos encontrado problemas en los espacios, hasta la mina, y los hemos intentado resolver. A continuación, imaginan, debaten entre ellos el aspecto sobre el que van a trabajar. Y trabajando por grupos, utilizando el brainstorming, identifican qué posibles acciones son las que podrían llevar a cabo. Las contrastan con las personas que viven en ese mismo entorno y de ahí salen qué es lo que van a llevar a cabo. Gracias por ver el video. actúa y es que esto no va a decir hay que va de hacer y los niños salen a las calles y cambian un poco de ese entorno que no les acaba de gustar y es que ellos son los protagonistas nosotros en global lo que hicimos fue hacer que la plaza mejorará con su alegría y con su porque decíamos que era muy sosa había niños que querían jugar ajedrez en los campos y lo hacían con piedras y rellevan la mesa y los de ajedrez hemos hecho pegatinas las hemos pegado en las rocas y ya podemos jugar después hemos trabajado sobre las basuras que los niños querían lanzar los papeles pues hicimos un trabajo que era montar una basura encima de los sellos de arena y así era como una canasta y así los niños cuando no aceptaban parecía que era un juego lo recogían y lo volvían a hacer nuestro tema ha sido hacer unas basuras también como no nos decíamos hemos escogido otros temas como reciclar los libros de año en año y poner placas solares encima del edificio nuevo que van a hacer ahora un trato con el infantil que lunes miércoles y viernes ellos subirían a las 11 en punto y martes y jueves ellos subirían a las 11 más tarde Para finalizar, comparte. Tenemos una web en la que es posible ver los proyectos de los niños que ya están participando en todo el mundo. Así, los niños y jóvenes de España se podrán inspirar de los proyectos que ya han llevado a cabo en la India, en Alemania, en México, en Japón. Y además, ellos podrán inspirar a niños de todo el mundo. A pesar de que seamos pequeños, juntos podemos mejorar nuestro colegio y nuestro entorno y todo aquello que nos propongamos. Porque si tú crees que lo puedes hacer bien o que puedes hacer una cosa, seguro que lo podrás hacer y te podrás superar a ti mismo. Hemos aprendido que tenemos que escuchar y aprender de los componentes del grupo. Porque igualmente que nosotros tenemos una idea diferente que nosotros, los otros también son ideas buenas y también tenemos que aprender a escucharles. Y juntando las ideas, hemos conseguido tener una idea mucho más buena. También hemos visto que hasta los niños más pequeños pueden cambiar un pequeño trozo de nuestro mundo, la Tierra. Podemos decir ahora, mira, voy a cambiar de que no haya guerra en ninguna parte del mundo. Pues ahora no podemos. Somos niños y aparte los mayores tampoco pueden. Lo que tenemos que hacer es cambiar lo más cerca que tenemos de nosotros. Primero cambiarnos de nosotros y después si quieres a tus amigos, si quieres a el rey, si quieres lo que te pueda. Pero primero no lo de cerca. Yo creo que si todas las personas nos cambiamos a mejor, nos intentamos cambiar, pues que al final todas juntas podremos mejorar el mundo. Listo, con este video que pudimos evidenciar, ¿cómo les parece esta estrategia entonces para poder involucrar a los chicos en la construcción también o en la transformación? No tanto en la construcción, sino en la transformación de los procesos institucionales y de las necesidades incluso comunitarias. No sé qué podemos decir al respecto. Me están muy callados hoy, ¿será porque es lunes? Listo, les voy a mostrar entonces también, digamos que algunas herramientas que pueden ser útiles para el trabajar el paso a paso con este proceso. Listo. Bueno, hay un ejemplo que se trabajó por algunos profes de bachillerato porque estaban muy preocupados por la desmotivación de los estudiantes de séptimo, ¿cierto? Frente a su participación y frente al proceso de aprendizaje como tal. Esa fue, digamos, como la primera necesidad que empezó a generarse allí, desde los profes. Entonces, luego empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con el empatizar, ¿cierto? Para el decent things, la ruta ya está trazada, que es el paso a paso, pero esa ruta también tiene algunas herramientas que nos pueden facilitar el proceso de participación con la comunidad. Entonces, voy a tomar en cuenta, por ejemplo, lo que hizo Isabel ahorita, ¿cierto? De cómo nosotros poder identificar desde el empatizar esas otras necesidades que los estudiantes pueden tener respecto al contexto. Entonces, acá la idea es que se pueda utilizar este mapa. Este mapa se llama el mapa de la empatía, ¿cierto? Entonces, en el mapa de la empatía, nosotros nos ponemos en el lugar de ese otro y ese otro nos va a decir qué piensa, qué dice, qué siente, qué hace, qué oye y qué ve una persona, digamos, frente a ese proceso como tal. Entonces, este es el primer esquema. Entonces, en una hoja grande se dibujan tres líneas, ¿cierto? Con, digamos, un cuadrito donde tenemos estas filitas y donde empezamos, pues, como a trabajar el proceso. Entonces, aquí, ¿qué pensaría o qué necesitaría un estudiante de séptimo frente a esa desmotivación, cierto? ¿Por qué no se siente motivado? O sea, ¿qué pensamientos tiene? ¿Qué puede decirnos? ¿Qué sentimientos puede tener frente a esa desmotivación? ¿Qué comportamientos podemos ver allí? ¿Qué podemos decir que está escuchando o que está viendo? O en este caso, el estudiante frente a esos contextos a los que se va a enfrentar, que está pensando, que puede estar diciendo, que puede estar sintiendo, que puede hacer entonces para acercarse allí, que puede escuchar de sus otros compañeros o que ve directamente como en los procesos como tal. Cierto, entonces, en cada uno de estos, nosotros empezamos a hacer el ejercicio. Entonces, hay una pregunta que se hace y es, por ejemplo, ¿qué piensa, dice, siente, hace, oye, oe, el estudiante que no está motivado por ir a la escuela? En este caso, en el mapa de la empatía de Isabela es, ¿qué piensa, qué dice, qué siente, qué hace, qué oye, qué ve, el estudiante que está próximo a llegar a una práctica con X referencias en términos de los contextos, listo? Cuando ya tenemos esta información del empatizar, por ejemplo, nos dicen, el estudiante dice que se aburre, ¿cierto? O dice, me da la lata ir al colegio, o no estoy, digamos, preparado, o tengo dificultades familiares, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué podrían decir nuestros estudiantes frente a esos contextos? O sea, no conozco mucho, quisiera abordarlo más, siento temor de poder llegar allá porque no siento que tengo las herramientas para poder hacerlo, ¿cierto? En este caso, entonces, ¿qué puede decir un estudiante que está desmotivado, que le dicen que no tiene que hacer todo el tiempo? Y que le dicen, entonces, también que mantengan silencio y que haga lo que se les pide, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede estar escuchando también el estudiante frente a esos contextos? Ah, no, es que yo estudié allá en esa práctica y es que allá es muy difícil, o hay muchas cosas para hacer, o X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, también es importante para ir acompañando esos procesos. En este sentido, entonces, vamos a replantear cuál es el desafío. Entonces, el desafío de nosotros es poder fortalecer la participación de los estudiantes en esos contextos, como lo dice Isabela, y en el caso de los profes, entonces, es mirar, por ejemplo, desde la interpretación, qué está pasando en ese contexto, ¿cierto? Y qué puede estar sintiendo esos estudiantes que no quieren ir a la escuela, ¿cierto? Que no quieren participar o que se sienten, digamos, obligados para asistir, ¿cierto? Entonces, el problema inicial para nosotros es que hay algo de desmotivación por el proceso escolar. ¿Cómo lo podríamos replantear? Empezamos, entonces, a tomar distancia, ¿cierto? A tomar distancia es generar un asunto de quitar juicios, prejuicios, porque muchas de las, digamos, situaciones casi siempre la vemos desde el componente emocional y a veces también hay que dejar un poquito de lado esa parte emocional para poder centrarnos, digamos, de manera mucho más asertiva en el proceso como tal y ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Entonces, tomar distancia para ver todo con un mapa, qué factores, como podemos verlo ahí, lo saben esas preguntas, qué factores pueden ser los que están, digamos, impidiendo para que ese estudiante se sienta desmotivado, o sea, factores reales, el asunto de la casa, el asunto con la familia, no se sabe si se alimenta bien o no se alimenta bien, nuestro proceso institucional como tal, entonces, cómo podemos ir motivando, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de nosotros, tomar distancia es, ¿qué tendríamos que hacer para ampliarle esa visión del contexto a los que van a encargar los estudiantes y cómo hacer para que esos contextos sean más cercanos a ellos? Entonces, en este caso, casi siempre utilizamos todo lo que es la tormenta de ideas o el brainstorm para ordenarlo allí, que se utiliza mucho acá para hacer la construcción, profes, ordenar post-it, ¿cierto? Coger post-it y empezar hasta a plasmar como todas esas ideas y como todos esos procesos para ir intentando, pues, como organizar. Cuando ya hacemos todo este proceso, digamos, de identificar con los profes sobre cuáles son esas posibles causas, empezamos a generar algo que dentro del proceso se llama insight y el insight es todo lo que tiene que ver con la comprensión, ¿cierto? De todo eso que está anotado allí, de todos esos posibles factores de ese mapa de empatía y empezar entonces a mirar qué encontramos de nuevo sorprendente, algo que no hayamos visto en el camino, que se nos haya vuelto paisaje, que no nos hayamos considerado, si hay una contradicción o una desconexión, ¿cierto? O sea, no es coherente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que oye, con lo que ve, o si por el contrario, entonces, si hay una conexión, ¿cierto? ¿Qué patrones inesperados encontramos allí que no habíamos visto antes frente a esa desmotivación o frente a esos contextos, ¿cierto? Y que ahora los estamos haciendo más visibles. ¿Cuáles son las necesidades personales, cierto? Que tienen esos estudiantes a nivel individual, pero también a nivel colectivo que van apareciendo en este primer ejercicio. Toda esa información nos permite empezar a procesar qué tipo de ideas y prototipos podemos generar para fortalecer el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a replantear el problema y empezamos a enfocar cuál va a ser entonces el foco en el que nosotros nos vamos a centrar para intervenir. Porque nos pasa mucho que nos centramos en muchos focos y a la larga, pues, no alcanzamos a darle respuesta a todo lo que necesitamos. Entonces, ya empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con las observaciones concretas, ¿cierto? Entonces, empezar a mirar por qué llegamos al tema de las motivaciones, si es que son muchos, si es que son pocos, si esos son casos particulares, ¿cierto? ¿Cuáles son esas historias? Y que nosotros entonces vamos a aplicar este tipo de preguntas que son entonces en la segunda fase. Vamos entonces a mirar qué preguntas nos permiten respondernos esa necesidad como tal. Entonces, por ejemplo, una pregunta es cómo poder mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en la escuela, cómo crear espacios de aprendizaje que sean no solamente formal, sino también informal para que los estudiantes puedan adherir a esas dinámicas, cómo crear ambientes de contención que propicien experiencias de aprendizaje significativas, y también cómo podemos generar interacciones que promuevan unas prácticas para que realmente el aprendizaje pueda fortalecerse en los estudiantes, ¿cierto? Cómo mejorar el proceso, cómo hacerlo más vivencial, cómo aplicar ciertas metodologías activas en el aula para potenciar esa motivación, y si esa desmotivación está en manos de un factor interno, institucional, o de un factor externo, ¿cierto? Que también allí tendríamos que pensarnos en otro plan de acción. En este caso, por ejemplo, cómo, en el caso de Isabela, o traduciéndolo como a la experiencia que yo les decía ahora, ¿cómo puedo yo mejorar el conocimiento, el contexto de los estudiantes para cuando vayan a ir a práctica, ¿cierto? Cómo crear esos espacios de reconocimiento formal, pero también informal, para que ellos puedan irse familiarmente con el proceso. Cómo crear entonces los ambientes que le permiten identificar las necesidades o el rol del docente en el macro de ese contexto. Y cómo generar desde nuestras prácticas pedagógicas un asunto que les permita generar una reflexión frente a ese proceso vivencial que ellas tienen en sus procesos o en sus agencias, y de esa manera generar una transformación visible, ¿cierto? En el insight, que es como toda esa parte de comprensión y reflexión, nosotros identificamos que una persona necesita algo y que nosotros estamos diseñando ese proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita esa persona para la que nosotros estamos pensando diseñar esta propuesta o este nivel de pensamiento para poder transformar, ¿cierto? Porque creemos o consideramos que está esa necesidad, ¿cierto? Esa necesidad profunda como tal. Y cuando yo llego al insight o hago el click al que nosotros llegamos, es entender, por ejemplo, cuál es esa parte, digamos, particular de cada grupo. Y esto implica también un ejercicio que está muy relacionado con la investigación. Este proceso es un proceso casi que de investigación, ¿cierto? Nosotros lo veíamos mucho, como les decía yo, en las organizaciones, porque las organizaciones hacen todo este proceso para crear productos para nosotros. Este asunto del diseño de pensamiento o el design things viene precisamente de esto, ¿cierto? De crear en el consumo, perdón, de mirar la necesidad del consumidor y crear un producto o crear una estrategia o crear una ruta que le permita a ese consumidor o a ese comprador, pues, facilitar su proceso o su necesidad como tal, ¿cierto? Entonces, esto implica investigar. Investigar es eso, es generar la pregunta, es identificar la necesidad. No solamente lo dejamos en términos de lo pedagógico o lo académico, sino que lo trascendemos a la propuesta investigativa, ¿cierto? Nosotros lo podríamos llamar incluso, que es un proceso de investigación que tiene que generar o articularse con algo que se llama una propuesta de agenciamiento social, ¿cierto? Y esa propuesta de agenciamiento social es la que nos permite, entonces, darle respuesta a ese interrogante que teníamos, a ese proceso que tenemos por allá, medio embolatado, que a veces no sabemos qué hacer con él y cómo lo vamos a ir estructurando. Pero también es un asunto que permite que no sea de interés de una sola persona, sino que es un asunto que permite involucrar diferentes actores para que se puedan preocupar en ese proceso como tal. Entonces, un ejemplo que tenemos acá, desde nuestra necesidad, lo que nosotros nos imaginamos, nosotros podríamos decir, o sea, sin hacer el mapa de la empatía y sin poner, entonces, a conversar ese proceso con otros estudiantes, podríamos decir que un adolescente que está en séptimo grado necesita comer comida nutritiva porque las vitaminas son esenciales para la salud, ¿cierto? Porque creemos que parte de la desmotivación puede ser un asunto nutricional, pero resulta que este chico de séptimo octavo nos dice que para él su desmotivación radica por un asunto emocional, por un asunto de aceptación social, porque necesita sentirse socialmente aceptada y porque también sabe que se tiene que nutrir, pero para él es más importante el factor del relacionamiento social que la misma salud como tal. Entonces, ahí es darle el protagonismo y darle la voz a esos actores a quienes nosotros estamos dirigiendo esta propuesta como tal, desde lo creativo. Entonces, por eso en el video veíamos que muchas de las dificultades que se estaban subsanando en la institución nacían de la necesidad de los estudiantes y los estudiantes proponían ciertos ejercicios de ideas a partir de los postics y los carteles y que esas ideas eran tomadas en cuenta por las instituciones educativas para darle respuesta a ese proceso y eso hace que un estudiante se motive, que se sienta parte de él, que sienta que puede de esa manera también desarrollar ciertas habilidades y competencias y nosotros como profes pues también podemos aprovechar esos espacios para articular ese diseño de pensamiento con propuestas pedagógicas que faciliten el aprendizaje, ¿cierto? Entonces la idea es empezar a centrarnos en las ideas, ¿cierto? ¿Qué ideas podemos ir produciendo? Y pueden ser ideas variadas, pueden ser ideas inusuales. La idea es que podamos identificar qué elementos o qué herramientas necesitamos para poderlas llevar a la práctica o hacer todo el proceso de prototipado como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las primeras técnicas que podemos utilizar para generar ideas? La lluvia de ideas o el brainstorm, que es también con los postics, para poder entonces generar como esas soluciones y escucharlos a todos. Digamos que el brainstorm es una conversación que se tiene, digamos que vamos a generar un límite de ideas y estamos en un grupo pues numeroso para poder organizar y generar entonces que no se repitan, construir sobre las ideas que ya tenemos. Ahorita lo decía Isabela, y es que no es que no se hagan cosas, es que podemos hacer otras cosas sobre lo que ya está hecho para facilitar también ese proceso, ¿cierto? Es importante favorecer la creatividad, ¿cierto? El desarrollo del pensamiento divergente. Para nosotros es muy importante que podamos establecer de cierta manera esa capacidad creativa de los estudiantes, de nuestros docentes y de nosotros mismos también en el caso de que hayan directivos acá, ¿cierto? ¿Cómo empezamos? Hay veces que dicen que son ideas como muy locas o que no están dentro de ese pensamiento biológico convergente, pero que en realidad sí puede ser un proceso que puede alentar, perdón, la solución de ese problema, pero parecería muy loco, ¿cierto? Y no necesariamente esto debe ser así. La idea también es que se mantenga, que esas ideas se hagan de forma visual, porque es necesario visual, porque aquí trabajamos el pensamiento visual o el visual things, y eso permite que nosotros vayamos estableciendo ciertas rutas de reflexión a través de ese procesamiento, de esa información, teniéndolo muy presente, y que se mantenga siempre el foco, ¿cierto? ¿Qué es el foco? El foco es cómo nosotros vamos a solucionar la desmotivación o esa falta, digamos, de participación de los estudiantes en ciertas cosas académicas, o cómo vamos a fortalecer, a continuar, perdón, fortaleciendo ese desarrollo, digamos, del maestro en diversos contextos. Y lo importante acá es no criticar en ningún lugar lo que yo les decía, hay que salirse un poco del juicio, hay que salirse un poco de la emocionalidad, e incluso, me van a disculpar lo que voy a decir, pero a veces también hay que salirse un poco del ego para poderle dar vida a este tipo de procesos y para poder entonces estructurar un diseño lo suficientemente fortalecedor para todos, ¿cierto? Bueno, entonces acá casi siempre nosotros hacemos el ejercicio cuando se hace presencial de que cada uno escriba en sus postings de manera individual la mayor cantidad de posibles soluciones, ¿cierto? A esa dificultad en la que estamos como tal estructurando. Luego de que hagamos esto, pues ya se comparte con el equipo esas ideas y en ese caso, si hay algo que complementar o si a partir de esa idea a mí se me prendió el poco, pues también entonces podemos ir comparando, combinando las ideas de los compañeros, ¿cierto? Habrá cosas que a mí no se me ocurren, pero que puede ser que lo que yo pensé combinado con lo que está pensando la profe Vivi o la profe María Isabel, pues pueda darnos resultado, a darle respuesta a esa necesidad como tal. Entonces todo eso, bienvenido, y fortalece el trabajo colaborativo. Cuando ya entonces tenemos esas ideas, se empiezan a delimitar, ¿cierto? Y a descubrir, va a definir una idea que queríamos prototipar, que fue lo que hicimos el ejercicio de ahora, ¿cierto? De eso que yo tengo ahí, que quiero prototipar o que quiero desarrollar. Debe ser una idea que apareció en las lluvias de ideas o una combinación de todas esas, digamos, procesos que aparecieron allí o una idea nueva que haya surgido. O sea, ninguna de esas creo que es posible, pero a partir de estas las podemos construir. Lo importante es que la idea sea novedosa, ¿cierto? Que sea innovadora, que sea creativa, pero que a su vez también responda a ese desafío o a esa problemática como tal. Entonces ya en el prototipado, acá hay pues como algunas foticos del proceso creativo. Entonces, ¿cómo diseñamos? Entonces, lo principal acá para estos profeses es conocer los intereses de los estudiantes. Y el conocer el interés del estudiante, pues también permite un asunto motivante, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que vamos a poder, entonces, a partir de los intereses de los estudiantes para mitigar un poco el proceso de desmotivación o poca participación, pues poder diseñar actividades que tengan más sentido para ellos, ¿cierto? Salirnos de la monotonía, salirnos de lo que siempre están acostumbrados y de esa manera, pues como fortalecer esas ideas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que implica que nosotros construyamos, digamos, unos prototipos que sean visibles, que sean palpables, que nos permiten visibilizar esas, digamos, necesidades, pero también esas soluciones para poder llegar a ese resultado final, ¿cierto? Entonces, acá hay como algunos ejemplos de ese prototipado, por acá hay algunos de los profes que están haciendo como el ejercicio de cómo dinamizar esas clases y de cómo estructurar toda esta parte. Y aquí hay una parte importante y es la devolución o el feedback, ¿cierto? O el testeo que nosotros llamamos acá. Y ese testeo, entonces, es exponer con todos, todo ese prototipado y hacerlo también con los estudiantes para mirar cuál es el resultado de lo inicial y el resultado final como tal. Digamos que esto es una idea de poder poner también como a conversar esa idea que se hizo prototipo, que se hizo tangible, para mirar entonces en diferentes escenarios cómo se estructura, ¿cierto? y cómo nosotros con los pares lo podemos ver. ¿Estás hasta acá? ¿Dudas, inquietudes o estamos bien? Gracias, Isabel. Profe Vivi, no sé si quieras agregar algo, preguntar algo o contarnos cómo te ha parecido el proceso. No, a mí me ha parecido la experiencia bastante pertinente porque con seguridad siempre nos estamos pensando en cómo transformar espacios, escenarios, experiencias y con seguridad siempre lo hemos venido siempre haciendo de una misma manera e incluso a veces buscamos siempre hacer más cosas y no potenciar lo que tenemos, ¿cierto? Y en este ejercicio creo que es una oportunidad también para la institución mirar también qué es eso muy bueno que yo tengo que puede realmente transformarse y realmente convertirse en una experiencia que es innovadora, que trasciende, que genera impacto que con seguridad se ha hecho con los niños y las niñas pero que hace falta articulación de la familia, de la comunidad, ¿cierto? Y en esas miradas pues realmente hay una articulación también con las apuestas y las propuestas. El ejercicio nos moviliza, nos lleva a pensar también a disponernos frente a otras maneras de abordar unas nuevas estrategias que con seguridad pueden ser asumidas y adoptadas por las agencias de práctica, por nuestros maestros en formación, también dentro de sus prácticas y bueno, agradecerte por la oportunidad. Yo creo que es una invitación a pensarnos, a adoptar estas nuevas estrategias, a mirar también de qué manera pueden trascender en nuestra institución, en nuestras apuestas como maestros, como equipo interdisciplinario, como agencias de práctica. Aprovechamos también para agradecer a las agencias de práctica por todas estas semanas también de acompañamiento. Ya iniciamos también como en un proceso de cierre con las prácticas, ya nuestros asesores empiezan a comunicarse con los maestros cooperadores para hacer todo el proceso de evaluación y valoración de nuestros maestros en formación. Agradecerles siempre la cercanía, la disposición y la comunicación oportuna que siempre han tenido con nosotros, con nuestros estudiantes. Obviamente por sumarse también a la formación de maestros para la infancia. Listo, Vivi. Y por último les quiero regalar pues como una rúbrica que para mí ha sido como más fácil para hacer el seguimiento del diseño de pensamiento en cada uno de los pasos, ¿cierto? Creo que ahí es como unas basecitas para que ustedes lo puedan tener en cuenta cuando vayan a estructurar el proceso. En este caso tenemos entonces cada uno de los pasos del Design Things y cuál sería entonces la ruta de innovación con la que estaría, digamos, estructurada y cuáles serían las rúbricas para poderla fortalecer. Entonces, por ejemplo, en el punto de empatizar con la ruta de innovación en la que está, digamos, articulada es con la observación y qué rúbrica puedo tener yo acá para valorar el trabajo, analizar y, digamos, presentar cuáles son esas necesidades de la población elegida de manera clara en cuanto a necesidades, por ejemplo, socioemocionales, académicas, pedagógicas que tengamos allí, ¿cierto? En el definir, que es el segundo paso, está, digamos, muy ligado a la ruta de innovación de investigar. Entonces, acá podemos generar una relación de datos e información para que nos dé claridad sobre la situación y el contexto donde se encuentra la población elegida. Y acuérdense que acá estamos haciéndonos preguntas que son orientadoras y que nos van a permitir, entonces, fortalecer los otros pasos a seguir. Tenemos el tercer paso, que es idear, que está, entonces, muy articulada con la ruta de innovación de imaginar. Y aquí es, entonces, la posibilidad de desarrollar una solución que sea creativa, ¿cierto? Y que muestre cómo el problema se convierte no en un problema, sino en una oportunidad, ¿cierto? De poder generar una transformación en ese contexto. En el de prototipado, tenemos en la ruta de innovación ya lo que es creación o creatividad. Y aquí empezamos, entonces, a mirar cómo el trabajo en equipo empieza a fusionarse para hacer ese prototipado a partir de esas ideas y focalizar, entonces, esa atención en esos aspectos que son importantes de esa situación inicial. Y en el testear, pues, estamos hablando de lo que tiene que ver con la experimentación. Y aquí es empezar a plantear qué porcentaje de éxito y cuáles son las razones que consideramos que son evidentes frente al impacto del proceso como tal. Entonces, digamos que con esto podemos generar un plan incluso para fortalecer procesos de autoevaluación, procesos, digamos, académicos, pedagógicos, de intervención. Y también nos lleva, pues, como decía Vivi, a cuestionarnos mucho y a reflexionar mucho sobre esos cambios y sobre lo que nosotros podemos seguir potenciando en nuestras instituciones y, bueno, en nuestra práctica incluso docente. Agradecerles mucho por haberse conectado a este espacio, por haber participado y por entonces también sumarse a este proceso, digamos, de innovación y creatividad para las instituciones y para los docentes de información. Espero que hayan llenado entonces la asistencia. No sé si todos la llenaron. Por acá voy a volver a buscar para que las puedan diligenciar quienes de pronto hayan ingresado un poquito más tarde y no hayan tenido, pues, como la posibilidad de verla reflejada en el chat. Listo. Una feliz tarde para todos y quedamos como atentos a sus sugerencias y a sus inquietudes. Gracias. Con mucho gusto, Claudia. Con mucho gusto, Miranda. Con mucho gusto, Isa. Gracias a ti. Con mucho gusto, Miranda. Marita. Gracias. 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 Recuerden firmar la asistencia. Gracias. Daniela, con mucho gusto. Feliz tarde. Leyvi, con mucho gusto. Gracias. Viviana, gracias. Con mucho gusto. Valeria, con mucho gusto. Gracias. 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 Jennifer, Daniela, Emanuel, Leyvi, tiene alguna pregunta? Darley. Gracias. No hay problema. Gracias. Bueno, a continuación entonces voy a proceder a finalizar la sesión. Feliz tarde para todos.